En este lado, se abre la puerta y la salida, ahí está, ese Dios está ahí, ahí hay estos pernos, estos tres, mira, 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 es que es Santísima, Diosito Santo, Padre Mío, va, y vaya, vaya, échele el lazo, échele el lazo, ay Dios mío, ay Dios mío, qué gárbaro, qué gárbaro, ahí está con usted, ojalá que esté bien, ojalá que el caballo se viene, ay, 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 señora, tenga cuidado, tenga cuidado, mi amigo, tenga cuidado, compadre, tranquilos, tranquilos, salganse, compadito, salganse, salganse, compadre, el caballo está lastimado, el caballo está lastimado, salganse, compadre, salganse, porque es peligroso, mi amigo, hay que sacar ese caballo, compadre, el caballo anda sangrando, ahí está, aguas, compadre, aguas, hay que sacar el caballo, compadito, el caballo al tejido, ahí está, le cae el lazo, el lazo bogotero, señores, ahí está la cuadrilla del enemigo, Hilario Cabeza, y señor, bendito Dios, virgencita de Guadalupe, que no pasó, a mayores con el amigo Charo de Acabaño, regálame el aplauso, Dios es grande, no cabe duda, ay, 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 está cayendo el caballo, y señora, álese, compadre, álese, compadito, ahí está, el de la riva también se cayó, el de la riva también se cayó, ahí está, muchachos, el toro está rendido, el toro está rendido, ahí está, ablójenle un poquito, compadre, ahí está, compadre, ay, señora, ganadería, de mi amigo, maravillosa, ahí está, y señora, ahí está la jugada, señoras y señores, amigos nuestros, bien, bendito Dios, regálame un aplauso a los amigos y a caballos, que se oiga fuerte ese aplauso, el caballo, sabe, de un poquito herido, pero gracias a Dios, no fue tan grave como nosotros nos hubiéramos imaginado, ahí está, sacaron la riva y a caballo, ahí está, compadre, y viene, híjole, híjole, qué bálvaro, compadre, eh, ya, 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 ya,